Invitamos a toda la comunidad de Andalucía a participar de una experiencia única e inolvidable en tu municipio. Cambia tu vida, entra a internet este martes 16 de agosto en la Casa de la Cultura. Sorpresas y refrigerios para todos los asistentes al evento. Participa y gana el premio al ciudadano digital. Totalmente gratis. Una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Te esperamos. Dame a tu vida, entra a internet. Una experiencia nueva y real. Con muchos beneficios. Todos los interesados acercarse a la alcaldía. Dame a tu vida, entra a internet. Dame a tu vida, entra a internet.